No creo que exista otra instancia que no sea el ciclismo donde se demuestre tanto arriba de la bicicleta y abajo de la bicicleta lo que es un verdadero trabajo en equipo. Mi compañero de equipo transpira por mí, hace todo por mí y yo hago todo por él. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Luis, nos cambiamos? ¿Vais a sacarnos la fotito? Estábamos todos bien, o sea que en diez minutos más vamos a salir para el hotel donde se está haciendo la presentación. Nos van a sacar a nosotros la foto de rigor para que se publique en la página web. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi labor dentro del equipo es ser capitán de equipo. Yo partí corriendo desde los 12 años, tengo 38, imagínate. Y en la selección nacional y corriendo vueltas a Chile, desde los 18. Mi nombre es Patricio Monací, tengo 32 años. Yo desde los 11 años empecé a correr. Llevo 21 años corriendo casi. Nos conocemos hace años, somos los seis seleccionados chilenos en nuestro deporte. Tenemos en el equipo tres seleccionados pisteros y dos seleccionados de ruta y un seleccionado de mountain bike. Creo que hoy en día somos el mejor equipo que estamos acá en Chile. Mi desempeño en el equipo más importante creo que es en el sprint, que es lo mejor que se hace. Correr con mi hermano es algo tan bonito o tan especial que por ahí también llega a ser muy preocupante por tratar o imaginarme que se caiga o que él tenga algún problema. Bueno, estar con mi hermano fue como un sueño, o sea, nunca habíamos compartido un equipo, solamente habíamos corrido en selección juntos. Es un equipo muy atípico, es porque nosotros nos manejamos en base a confianza, en base a lealtades y en base a autoridad. Y su prima, ¿quién? Bueno, recuerden que si tienes que echar una hora ahí, una hora ahí. Entonces ya va a ir a acompañar a los bolsos, a la bicicleta y al dirigente. Mi nombre es Mauricio Antonio Neira Guzmán y soy mecánico del equipo Clos de Pilquet 3. De los seis ciclistas que tenemos nosotros, yo llevo el peso por cualquier cosa, cualquier problema, yo soy la persona que acude a mí. Prioridad número uno soy yo, siempre. Hicimos el recorrido bastante bien, el tiro es en la cantera. Yo antes de correr cada etapa la corro diez veces en mi cabeza, mínimo, mínimo la corro diez veces. Sé por qué lado va a pegar el viento, sé dónde nos van a atacar, sé dónde no nos tenemos que desarmar, sé lo que tenemos que hacer hoy día. A veces no te resulta porque hay equipos más fuertes, pero la mayoría a veces está tan bien preparado que resulta. Tres, dos, uno, juega. ¡Lariamos! 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 ¡Aplausos fuerte! ¿Cómo estuvo? ¿Cuánto rato? ¿Cuánto hiciste? Cinco minutos. ¿Ah? ¿Qué escucháis? Un poquito de... ¿Sí? 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 ¿Ah? ¿Vaya Pinteva? ¿Sí? ¿No estoy celoso? No. ¡Ja, ja, ja, ja! Campeón del año pasado en la última etapa, ¿se acuerda? Sí. Un muchacho que llegó el año pasado en la final del Alameda. ¿De qué no le damos el Alameda? Clasificado para los Juegos Olímpicos. En Londres. ¡Mucha suerte! 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 Un roquerío sabe cuando despeñarse! Es hora de emprender retorno a la base. Las alimañas huelen el miedo en el al... ¡Vamos! ¡Uh! 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 21, 33. Te sacamos mil. ¡Vamos! 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 ¡Durísimo! ¡Durísimo! Pero por lo menos pudimos lograr 5 y 16, así que contento. Buenas, ¿eh? Bueno. ¿Me cachaste en el video? Sí, me caché. Claro que casi me costó la idea. Pero ñame, ¿no? Traigo. Traigo. El entrenamiento que les digo, además. Felicita. Voy a pensarlo seriamente en la situación de ustedes. Hay que apoyarlo en todo sentido para que la vuelta sea de ellos. O sea, es la esperanza que tienen ellos. Pero bien por la organización que ellos conformaron durante todo este tiempo para llegar a armar este equipo. Contento por ello. Hay que pensar en mañana ahora. Esto es un paso importante, pero un paso. Para la música con el tremendo aplauso. Bien. Tiene bono. Así es. Clos de Pirquetrex. Le entrega, por supuesto, el reconocimiento del subsecretario de deporte, don Gabriel Ruiz Tagli. Ahí está. Clos de Pirquetrex. Que se escuche fuerte la serena. A mí me importa ganar. A mí me importa, como se dice, dejar mi apellido, mi nombre. Es lo más alto siempre. Arriba los brazos, entonces. Y ahora muy fuerte el aplauso para Christopher Mencilla. ¡Arriba! ¡Ahí está! Esto no es un sacrificio. Esto es un placer. Más que un sacrificio, es un placer. Llega del gusto trabajar para esto. Que se salga todos los panecillos a un lado. La parrita a un lado. Con el abastecimiento Claro, yo tengo que también, aparte de preocuparme de mis bicicletas Y aparte tengo que preocuparme del abastecimiento Que cuando el ciclista baje a abastecer sea rápido Y que tengamos todo lo que él necesita Un agua de cuatro jugos Ahí estamos Ahí estamos Corta, uno va a decir Tocate aquí Y esta noche me pongo a acabar Para el que no me quito Disparar 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 El equipo está encabezado por Gonzalo Garrido, que es el capitán del equipo Patricio Almonacid, que es un peón espectacular También sube muy bien Luis Mancilla, que es uno de los favoritos también Estar en la regularidad, en los sprints Su hermano Christopher, sub 23, va de líder en este momento, sigue de líder Antonio Cabrera También un buen sprinter seleccionado de pista Ricardo Abun, un corredor joven Que está aprendiendo mucho En muy buenas condiciones Le falta un poco de confianza Creerse más el cuento En muy buenas condiciones Tres, dos, uno Le falta unạn Amiguita 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 A parte que es medio chistoso porque la gente nos ve en la calle cuando llegamos con las tricotas de colores y oye, los campeones se sacan fotos con nosotros terminamos de eso, nos sacamos la polera nos limpiamos el maquillaje, como digo yo y entramos a guardar la bicicleta en un furgoncito y vamos todos comiendo pan con jamón entonces es para la risa porque la gente dice oiga, regáleme la tricota y yo internamente digo, pero si tengo una a Cristopher Mancilla también, Cristopher Mancilla ¡Viva! 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 La relación que hay con los ciclistas a nivel de equipo ahora además con todos los ciclistas que hay en Chile yo tengo una relación que es ser mecánico aparte de ser amigo El mecánico en que confiamos, el que de repente tú le puedes decir las cosas como son y no se va a enojar y si tiene que desarmarte la bici dos veces en el día lo va a hacer a veces los mecánicos no están dispuestos a hacer eso te arreglan la bici y te la dejan andando en un 80% cosa que termina el día no, Negrete es un mecánico que si tiene que desarmarte la bici dos veces en el día lo va a hacer y creo que ya lo ha hecho durante esta vuelta es una persona que nosotros confiamos ciegamente que va a hacer su trabajo al 100% Yo corro en bicicleta, genero la capitanía tú das las directrices y el resto fluye fluye pero de manera transparente me bajo la bicicleta y yo me olvido de la bicicleta entre Mauricio Neira llego a la pieza, toco el timbre de la pieza de Duzán y de Don Memo y están esperándome con el masaje y la camilla armada y todos van conversando y las cosas van fluyendo es un verdadero trabajo en equipo ¿Dónde la garabana aquí van? No vale un accidente nuestro equipo no vale un accidente no lo vale ¿Necesita la llave Alex? Vamos anilla Paramos Paramos, paramos, paramos Deberíais andar entonces haciéndolo hoy en vehiculo pero luego con el cuerpo eléctrico ¿Cachai? Porque la cuestión es así, lamentable, no hay mala onda No quiero tener mala onda contigo ni nada Por mí, puta, nos fuéramos a la mierda así, chocábamos y hacíamos la cagada Pero no es así, tranquilo todo, siempre tranquilo Me cansé Callado, ¿no? Le damos un juguito, ¿cómo deberá querer la cabeza? Yo he cantado límite nacional en muchos países Y eso a mí, a veces, me ha hecho vibrar Entonces, después tú llegas y acá a tu país, pasa el tiempo y en realidad, pasas allá a los vivos Gracias por ver ¡Bieno, bueno, bueno! ¡Bieno a la carrera! ¡Bieno� event, amigo! ¡Aquí va! ¡Una pota, sacó, una pota! ¿Te emocionaste? ¿Te emocionaste? A darle el triunfo a toda la gente de Portugal que se lo merece, que nos resida bien allá en la ciudad, que las etapas allá son muy bonitas. ¿Cato, mañana vas a llegar a descansar junto a tu familia? Sí, llego ahí a... ¿Un ratito? Mi papá hace unos salmones para recibir a todo el equipo, así que lleno el descanso. Ya verás mañana con la familia. ¡Vamos, te volví, por favor, ya! ¡Vamos, te volví, mirá, mamá! Y la alegría tremenda que no se imagina que sentimos todos los compañeros, porque de Pato, yo creo que es de las etapas que yo he disfrutado de toda mi vida, la que me he disfrutado más. Así que un salud por ustedes, un salud por Patricio. Y salud por el equipo. Salud por todos ustedes. Salud, gracias. Salud, gracias. De su especialidad, así que vamos a ver. ¡Aplausos con la señora Cabrera, que va labrando! ¡Ahora es una de sus cubiertas! ¡Ahora es un saludo! ¡Gracias! ¡Ahora es un saludo! 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 Le digo la verdad, hoy día estoy corriendo por un tema de trascenderme. Ando tratando de bater mi propio récord. Oye, ¿sabes que quiero ganarme una Vuelta a Chile? Ya me la gané. Oye, quiero ir a un Juego Olímpico y dejar una marca. Dejé la marca, soy el mejor resultado histórico de Chile en un Juego Olímpico. ¡Puerto, Patricio Hermonacil! ¡Puerto, Patricio! ¡Por supuesto! ¡Eso, es de Puerto Montt, Patricio Hermonacil! ¡Es de Puerto Montt, ahí está! ¡La estrella! ¡Ahí está, primer lugar! ¡Pero un segundo lugar! En la etapa del día de hoy, la contra del reloj para Luis Manfilla. ¡Eso es, Luis Manfilla, que es en el Instituto Simondre! ¡Hasta la Vuelta a Chile el año pasado y ahí está como líder de montaña! ¡Es de Puerto Montt, Patricio Hermonacil! ¡Además, uno de los deportistas fuertes! La diferencia entre los otros equipos es que a todos los corredores de nuestro equipo les gusta ganar. No me gusta salir segundo, no me gusta salir tercero. Me gusta salir siempre y ganar. Yo lo que tengo es autoridad. Y esa autoridad es muy frágil. Tú la puedes romper con nada. Tú no le haces pasar un sueño a una persona. O no le dicen la palabra precisa en el momento. O no cumples tus compromisos para con ellos, eso no lo recuperas nunca más. Soy ciclista de no solamente pedalear. O sea, tú tienes sacrificios que tienes que hacer en la vida. Yo a los 16 años me fui de mi casa. Me vine a vivir a Santiago con mi hermano. Bueno, después me fui de allí solo a los meses. El Mancilla yo lo vi cuando llegó con 17 años, 18 años y el Mancilla se ha superado mucho. Entonces yo tengo una relación de muchos años con ellos. Entonces yo me llevo súper bien con ellos. Ellos son, aparte, muy buenas personas. Y ellos fueron los que me empezaron a estar acá en Clos de Pilque, en el Trek. Yo creo que lo que más complica a todos los ciclistas es la falta de apoyo. Que no tengamos un sueldo estable para poder dedicarnos a ser ciclistas durante todo el año. Yo creo que en el ciclismo llevamos un excelente nivel hace como 10 años. Muy, muy buen nivel. Pero no va de la mano con el apoyo. Es raro en realidad. Porque se entregan resultados. Somos deporte estratégico. Pero el nivel de ingresos que tiene un ciclista es bastante bajo en realidad. Tú te vas a Europa y tú no tienes un auto como lo teníamos nosotros. Ellos tienen un bus, un micro para ir. Tienen dos o tres micros que uno guarda las bicicletas. En otros lavan la ropa y cosas así. Para ser un equipo profesional falta mucho. Chuta, yo soy el mejor de Sudamérica. Voy a los Juegos Panamericanos, vamos Chile, vamos Chile, vamos Chile. Y yo decía, pero no se ponen coñonos. Un aplauso para agradecer el apoyo y colaboración del equipo. En representación de la tricota del líder de Fontana. ¡Amigos! ¡Mancilla, aplauso para él! Fue una etapa muy rápida, muy dura. Fue bastante calor. Creo que cada uno nos tomamos como entre tres a cuatro litros de agua durante la etapa. Así que hay que empezar a empezar en mañana, recuperarse. Para estar bien para allá la tarde de mañana. Fue muy bastante bien. Muy buenas tardes. Estamos muy felices y orgullosos porque la Vuelta Ciclística a Chile pasa por Los Ángeles. Hay corredores que son muy destacados. Dentro de ellos hay muchos seleccionados nacionales. Ahí está Gonzalo Garrido, que es hermano de uno de los coordinadores, como Víctor Garrido, que también en alguna oportunidad corrieron por un equipo angelino. No sé si lo puedo nombrar, Víctor Garrido, años atrás acá en la ciudad de Los Ángeles. Está Cabrera, está Almonacid, está Mancilla. Varios corredores que son de renombre a nivel nacional. Y por qué no decida la novela internacional defendiendo los colores chilenos. Mi nombre es César Antonio Duzán López y mi cargo es masajista. El ciclismo es un deporte muy caro. Considera que una bicicleta cuesta alrededor de 7 millones de pesos. Una. Y acá los corredores tienen que ocupar. Una de contralor, una de ruta. Los accesorios. Un tubular, estamos hablando, no sé, 30 mil, 40 mil pesos. Un deporte rico que lo practican los pobres porque es muy caro y lo que nosotros por lo menos en el ciclismo de ruta lo practica la gente que es muy de bajos recursos, que le gusta estar ahí. Como lo que pasó, nosotros fuimos una temporada en Bélgica, dos meses, y allá con una carrera te podís vivir todo un mes. O sea, por carrera te reparten 10 mil euros. Tú cuando corrías aquí, si tenías suerte, te reparten 30 luz. En Curicó era mucho la afición del ciclismo, la gente era muy apasionada y todo. Y de ahí mi padre se fue a San Fernando, conoció a mi madre. Y de ahí siguió con nosotros, con mi hermano, conmigo. Y hasta el día de hoy sigo yo practicando este deporte que me dejó él. Siempre se ha dicho que los curicanos siempre han mandado en Curicó y todos quieren ganar en Curicó. Igual que la última etapa de Santiago, esas son como las dos etapas claves de la vuelta. ¿Qué pasó ya? Hay una protesta, los agricultores creo que están protestando. ¿Y cuánto más allá? Es ahí, justo donde está el letrero. ¿Y el comisario qué dice? Fue a ver allá la manera de poder pasar los ciclistas y largar después allá con los tiempos que venían. Sí, es la única manera. Sí, es la única manera. Están con 20 kilómetros, están todos descansando. Cuando se partió, se dijo que es capaz que pasaba otra vez. Lo que pasa es que este año ya la llegaron a hacer como el año pasado. El año pasado fue más top. Este año ya... ¿Por qué fue más top? Porque tenía el aire y... Ni yo, pues... Ni yo. Bueno, pero ahora podría haber ganado. Pero ahora tengo que ir a la costanza de otro y por tres en él. ¿Por ese en Pío? Sí. ¿Puedo ir a un esfuerzo? ¿Puedo ir a un esfuerzo? No, no puedo perder. No, no puedo perder. Ustedes están hablando sobre algo que no es como ustedes piensan. El camino todavía está tomado. ¿Y cómo pasa? Sebastián, tomamos una diferencia de los ciclistas que venían escapados. Prefiero que larguen todos juntos. En mi corredor se para. Yo lo que quiero es que se dispute la meta. Ahí, dos kilómetros más adelante, 500 más adelante, yo necesito que esa meta se dispute. Perfecto. Hay un comisario que es el árbitro de la competencia. Yo soy el director. ¡Eso! Le pusimos presión a Cristóbal en la mañana, que tenía que ir a su día, sino ya mañana le toca trabajar, así que bueno, pero Martín se le dio y que pueda asumir esa responsabilidad que le dimos en la mañana, así le viene. No se puede hacer la pegada en una etapa de desgracia. ¡Eso es la responsabilidad! ¡Consalvo! ¡Arriba! ¡Puedo ser la responsabilidad! Pero si estamos llenos de los chicos que son espectadores de la vida, no son protagonistas de la vida. Yo les digo, oye, anda, agarra tu bicicleta y va a anda a pedalear conmigo. ¡Vamos a pedalear! No te quedes detrás de una pantalla, ni tampoco paguís por ir a entrar a ver a un tipo haciendo las cosas. ¡Andas tú, weón! ¡Andas tú! El de esperar que hoy día, que es una etapa clave, las fuerzas me acompañen para arriba y pueda ser una muy buena ascensión. Bueno, muy contento, agradecer eso y, bueno, un saludo a todo el equipo. Y despecé a Luis, que venía haciendo una muy buena carrera y me parece que no se mató muy bien. El triunfo también es para él. Un gran amigo. El ciclista se cae, se para y sigue corriendo y se cae y sigue corriendo. Cuando el futbolista se tira al suelo y camilla. Cuando empecé la subida, ya era casi medio en Miami. Empecé a subir con los primeros y ahora, imagínate, llegué con la caravana allá. Exacto, Pedro, con Gonzalo Garrido. Recordemos, ganador de la edición de... Además de haber liderado por Luis Mancilla, tremendo corredor durante toda la Vuelta a Chile. Gané la meta de Montaña, así que qué más podemos pedir. En realidad, muy, muy contento. Y esta es la única forma que tenemos de agradecer en este episodio por lo que tenemos que hacer. Tienes que estar con el equipo, ¿estamos? Así que recupérate bien, hidrátate bien. Has hecho un excelente trabajo, así que tranquilo. Y mira, quedamos primero y tercero. Primero en la montaña, regularidad y todo. Y eso es todo parte tuya también, así que tranquilo. Primero en la montaña, regularidad y todo. 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 Primero en la montaña, вся, cada vez me la puede ser más. Y también me laерь, otra vez agujero más arriba del suelo. No, soy yo. Primero en la montaña, quevals. Exacto. ¡Ay! 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 ¡Es nada mentido! ¡Andalucía! Pero me parece que es clave de 13.3. ¡No sabemos! ¡No vamos a realizar las rimágenes! ¡El grupo, señora Chile! ¡Señora, señora! ¡Señora, señora! ¡Señora! ¡Es un tremendo campeón! ¡El aplauso para Luis Mancilla! Gonzalo fue el ganador de la Vuelta a Chile de 2011 y este año se queda con la tricota de montaña, su especialidad. ¡Ahí está! ¡Viva Chile, señoras y señores! ¡Crofe Pirke Streck, ganador! ¡Fuerte la oración porque la tricota del líder se queda en Chile! ¡El saludo del ministro secretario general del gobierno, don Andrés Chadwick y por supuesto la copa del primer lugar! ¡Señoras y señores! ¡El aplauso para el señor Patricio Monacil! ¡Señores y señores! ¡Señores y señores! ¡Apulsa y señores! en un sueño de todos los seres humanos que es correr una de las grandes, Tour de Francia, Giro d'Italia, Vuelta a España. Para eso hay que ser un equipo profesional, es decir, ahí sí tendríamos licencia de equipo profesional y tendríamos licencia de corredor profesional. ¡Gracias! ¡Gracias!